Música 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 En todas veces yo he soñado Música Música Tus besos con tus labios Música Música Que ahora no tengo igual jeito Música 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 Apercándose Quédate junto a mí Que yo soy que no sé vivir Ando perdido ya no sé salir Soy que a mi lado yo no sé ser feliz Y si me mira Yo he soñado, con tus besos, con tus labios Y ahora te tengo aquí a mi lado La estrella se va alejando, y llévate junto a mí Que sin ti no sé vivir, ando perdido ya no sé salir Siempre a mi lado y yo no sé ser feliz Quédate junto a mí, que sin ti no sé vivir, ando perdido ya no sé salir Siempre a mi lado y yo no sé ser feliz Quédate Muchas gracias 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 Gracias